Escúchame amiga, el estupor emocional comienza con la confusión emocional. No saber por qué te sientes como te sientes. No saber qué hacer con tus sentimientos y tus emociones. No saber qué está causando que te sientas como te sientes. Y en lugar de tratar de encontrar una respuesta para saber el por qué estás en ese estado emocional. Tratar de encontrar una respuesta y descubrir lo que te está provocando ese cambio de ánimo. Lo que te está influyendo en tus emociones. Tú eliges la salida más fácil que es dejar las cosas como están. Pero déjame decirte algo mi amiga. Ignorar tus emociones no hace nada al respecto. Fingir que tus emociones no existen. Y esperar a que un milagro baje del cielo y te resuelva tus problemas emocionales no funciona. Porque cuando ese milagro que tú estás esperando no ocurre, sumándole a la falta de autocompasión. La falta de autocomprensión, esa perturbación emocional, esa turbulencia emocional que te sacude de aquí para allá y de allá para acá. Eso es lo que te lleva al estupor emocional, a la depresión, a la ansiedad emocional, al mutismo emocional. Sumergiéndote en un letargo emocional que te deja desorientada y sin capacidad para encontrar respuesta y resolver el problema. Mi consejo amiga, cuando tus emociones te dejen confundida. Al punto de que no sepas qué hacer contigo misma. Para y das un paso atrás. Date tiempo para descomprimirte. No te metas dentro de una olla de presión. Porque cuando dejas una olla de presión desatendida, puede explotar en cualquier momento. Así que mi amiga, da un paso atrás y observa. Acepta tus emociones tal y como son. Trabaja con tus emociones. No en contra de ellas. Porque ignorar tus emociones y fingir que no existen, no funciona. Y no intentes arreglar todas tus incertidumbres emocionales al mismo tiempo. Porque eso tampoco funciona. Hazlo paso a paso. Evalúa lo que es importante y empieza por ahí. Y lo más importante de todo mi amiga, es que sea paciente contigo misma. Porque las emociones no se pueden arreglar con un chasquido de los dedos. Los problemas emocionales toman tiempo para solucionarlo. Y eso es lo que tú tienes que darte. Tiempo.